Vamos a hablar un poco de este parque de Oscar Prager, el parque Balmaceda. Cuando recién se hizo se llamaba Providencia. Hizo una estructuración diferente del espacio de los parques románticos a una trama rectangular muy parecida a la de la cuadrícula de la ciudad. Incorpora la flora nativa por primera vez en un parque y aparece el agua como un elemento refrescante en espejo, en canales y en lugares significativos. A propósito de estas tramas diferentes, la trama del suelo no sigue la trama de los árboles como había en otras plantaciones, como venía el parque forestal de árboles en línea, sino hay agrupaciones de árboles por sobre los caminos y esta trama rectangular. Y eso hace que se vayan descubriendo sorpresas durante el recorrido. Siempre va a aparecer una incorporación del gran paisaje y aparece además puntos de interés como el jardín de los sentidos. Los aromas, aparecen los colores, aparecen las tramas diferentes de los arbustos como dibujada. Entonces va apareciendo siempre una serie de elementos sorpresivos. Este parque parte en una articulación importante, que era este relleno del Tajamar, en que se junta el final del parque forestal, viniendo desde el centro, el parque metropolitano que recién estaba partiendo como un parque, y el parque Bustamante, que en ese momento era la estación de ferrocarril, que iba al Cajón del Maipo, pero se consolida después, posteriormente, como un parque. Entonces aparece esta trama, borde río metropolitano y una serie de elementos del paisaje natural que confluyen a este punto. Y en este punto se arma un círculo, un círculo que recibe con vista en 360 grados y enfoca entrando desde el centro, era la entrada a la comuna nueva que está surgiendo Providencia, en causa a la vista entre dos bordes muy arbolados, con plantas nativas de hoja persistente, la cordillera de Los Santos. Tenemos a la vista el plano original de Prager del año 1933, que es el dibujado por él, pero redibujado por nosotros, porque estábamos en el plano muy en el estado. Agregamos el equipo investigador de esta investigación, es Prager, los bordes de árboles para poder entender este sentido longitudinal del parque. Y ahí podemos ver este parque como estructura lineal al borde del Mapocho y incluso sigue una curva con estos bordes de árboles. Aparte, en este espejo de agua circular, que tenía unas lindas gradas de acceso, se abre la vista hacia este valle, que se forma, que es un valle despejado, que era el único sector de pasto al comprender cómo se distribuía la flora nativa, en que aparecían los grandes árboles, los frondosos árboles, los árboles, pero debajo había unos estratos de vegetación de cubresuelos, de arbustos menores, y luego los árboles, lo que hacían que había una gran intimidad en este espacio interior. Y ahí aparece un punto focal de agua. Y estas aguas originalmente estaban bordeadas por flores. armaban unos canteros de flores que iban bordeando y armando unos espacios de detención con gran sentido de colores, aromas, mariposas, en fin, se veía la vida del parque. Y luego aparecían estos caminos lineales y esta frondosidad de esta trama superpuesta en que tenían un montón de condicionantes que daban esta valoración de los troncos de los árboles, los alcornoques con unas tramas muy complejas, muy como para mirar, y los niños podían tocar estas sorpresas. Y estos iban apareciendo ciertos rincones que estaban provistos de flores y de arbustos de flor. Ahí se puede ver cómo se va armando esta trama en el suelo de luz y sombra permanente. Y en estos recorridos lineales, de repente, cambian de dirección serpresivamente y van apareciendo árboles diferentes. Después del recorrido por esta situación de valle, se llega a una trama de ceibos en que las flores ya no están en el suelo, sino que están arriba. Y cuando caen las flores, también se tapiza el suelo con un color muy diferente. Y ahí había una entrada de autos por un pequeño estacionamiento y que se fue convirtiendo poco a poco en un enorme estacionamiento, desarmando un poco esta trama hermosa de un espacio especial en ese punto. Y de ahí seguía otra vez el valle con estos árboles alrededor y ahí aparecen grupos de tambalindos, grupos de copos de nieve que iban floreciendo en las distintas estaciones del año, a la salida del invierno, en primavera. Y nos vamos encontrando con estas nuevas sorpresas hasta llegar a un segundo espejo de agua, que es el que arma la trama de esta plaza importante que podría ser y que hoy día es estacionamiento y donde nace el puente hacia el costado norte que une toda la zona de patronatos y de Bellavista. Y un poquito más adelante va a aparecer otro elemento bastante disruptivo que fue la estación del metro. En todas partes, incluso ahora, el metro tiene unas discretas entradas por las veredas y sin embargo aquí aparece un elemento disruptivo habría que trabajarlo de una manera que ahora se asimile y se unifique con la unidad del parque. Creemos que como un parque patrimonial podría referirse nuevamente a que este elemento sea como una gran terraza arriba y poder superar este elemento tan ajeno que quedó ahí junto a una cantidad bastante importante de ventilaciones del metro que también había que trabajarlas y que van siempre insertándose en las partes de las esplanadas de pasto que eran las que tenían multiusos, se podían usar para que los niños jugaran, para que los mayores trotaran o hicieran gimnasia o habían espectáculos musicales o teatro. Y todos estos elementos van rompiendo un poco esta unidad en que habría que incorporarlos a los árboles estos que entraban un poco hacia este valle central que había al medio interior para poder lograr otra vez que sea una unidad completa su recorrido en estas dos veredas que pueden ir cambiando de dirección, estas dos veredas internas llamemos. Y con ello atravesaba esta calle que ya existía la unión de El Loro Ñáñez hacia el sector de Bellavista, este corte importante también, este segundo puente, y aparecía un gran espejo de agua que era el que al final arrebataba, digamos, esta vista en que al atardecer se podía reflejar la cordillera. Luego se instalió, bueno, primero fueron el surgimiento de estas torres en el espacio que antes era como el final del parque y un comienzo de entrada hacia este nuevo barrio y se consolida, por suerte no como un bloque, sino que con dos instalaciones en que arman una pequeña abertura en que todavía se ve la silueta del plomo. Bueno, hemos hablado al mismo tiempo de los valores y al mismo tiempo de estos elementos que han sido irrupciones en el parque y ello nos ha llevado a pensar que la solución a este proyecto que nos han pedido no de hacer otro parque en este lugar, sino que de renovar el parque, el parque patrimonial como un cambio entre los parques anteriores decimonónicos a este parque del siglo pasado. Y en ese sentido fuimos marcando en un plano los elementos más importantes en el parque que eran las escalinatas, el espejo de agua, merecían una renovación completa para recuperar este valor patrimonial de hecho por este paisajista tan importante que trabajó en nuestro país el siglo pasado. Luego venía el Museo de los Tajamares que era donde estaban los antiguos Tajamares y a lo mejor alguna vez se puede abrir el Museo de los Tajamares pero en un momento planteábamos una plazoleta, armar una plazuela y llevar ahí dos trozos grandes de Tajamán antiguo que han sido desenterrados por la pasada del metro la vez pasada y quedaron en lugares imprecisos y realmente armar una plazuela que sea la plazuela del recordatorio de los antiguos Tajamares, de los primeros Tajamares y que enfrenta y conectaría a la trama de la ciudad justamente al frente del barrio Vaticano y podría ser un lindo lugar de apertura y conexión a la ciudad y luego esta plaza de estacionamiento que desaparecería los estacionamientos y pensamos que el destino de ella es convertirse en una plaza lúdico, cultural y que sirva de esparcimiento, de juego para los niños pero que a la vez implique que esto es en un sentido de la cultura en que se puedan dar actividades de literatura, de cuenta del arte, el arte que puede salir afuera y establecerse en esta plaza, aprovechar el café literario y que sea un lugar como gourmet que siempre esté con alguna actividad de exposición de pintura e incluso de buena artesanía, entonces tiene un muy buen destino armando un solo piso en que incluso los juegos y la entretención de los niños que en estas mesitas de café alrededor que pueda haber pueda ser una cosa imaginativa, no un juego de estos complementarios que existen en todas las plazas hoy día, sino que fuera otra cosa que diera también lugar al arte y a la cultura y entonces remataría esta plaza el monumento Rodó que quedó tan tapado detrás del monumento a la aviación y también del de los chorros de agua de este juego musical que se hizo con colores y con saltar en la tarde y que ha sido un muy bonito atractivo para la la gente de la comuna y de ahí pasaríamos a la estación del metro y esta estación del metro estaría como bordea vegetación que la vegetación subiera y se estableciera arriba un gran mirador el mirador hacia las torres de Tajamar el mirador hacia el Abelisco y tuviera mucha actividad también al estar en la salida del metro en que baja y funciona mucha gente y sube mucha gente al metro convertir en una terraza con mesas de café inclusive con parrones que vayan haciendo su propio techo vegetal y daría paso a ferias de flores a ferias de verduras producidas por la misma gente a pequeñas exposiciones y tuviera y tuviera un radio de eventos todo el tiempo permanente cosa que dé lugar al paso de toda esta gente que se reúnen en estas ir y pasar que tuviera un lugar agradable de detención dentro del parque y luego el último punto pero que es el punto de entrada a la ciudad o desde la comuna de Providencia es la entrada al parque por el oriente se transformaría en una plaza de barrio que se conectaría tal vez en un pequeño puente que atraviese hacia la en una sola se convirtiera casi en una sola plaza larga por sobre la avenida de tráfico intenso con el estacionamiento de las torres de Tajamar que se convirtían también en un gran parque y a propósito esto presentamos una unas imágenes que son imágenes representativas en que no hemos imaginado cosas algunas cosas han sido hechas por nuestra oficina otras por otros referentes entonces son como ejemplos que podrían ser muy valiosos de ir recogiendo en cada uno de estos puntos por otro lado este llenar de cubresuelos los bordes agradaría el caminar bordes de colores porque los cubresuelos también florecen no son solamente verdes hay pericum amarillo que usaba Prager la juga que florecía enteramente azul y poner luego otro otro tipo de amoblado urbano que no sirva para hacer fogatas ni tampoco poner imprimiento en la calle y esas serían algunas de las imágenes y de las ideas de una renovación pero manteniendo siempre la base de patrimonio que nos parece lo más importante que los parques en Santiago también puedan ser o en Chile porque no existe ningún parque patrimonial y partamos con este en Providencia que sea el primer parque patrimonial no solo para la comuna sino que para todo lo que sucede alrededor es el parque de la comuna y a la vez es el parque de mucha gente que pasa y que viene una gran actividad por lo tanto hay que darle una cualidad de multiespacio a todo el sector que vaya cumpliendo diferentes funciones pero no por eso nos dejen de ser bellas Playa planteaba que lo útil y lo bello tienen que ir siempre juntos